Allá en mi fundo Tengo una yeguita zaina, no es muy ligera tampoco de fina raza Ella es criollita oriunda de tierra llana, de los criaderos de las costas de las guamas Desde muy joven yo la domé y la formé la costumbre de silla y carga En mi trabajo es gran ayuda, si no es así pobre de mí allá en la casa Hay que destacar también los animales que sirven y con nosotros trabajan En el corral o el conuco como le toca a mi zaina Todos los días en el fundo de la jamuga una esclava Hay que destacar también los animales que sirven y con nosotros trabajan En el corral o el conuco como le toca a mi zaina Todos los días en el fundo de la jamuga una esclava Música Hoy mi yeguita ya le están saliendo ganas En el trabajo yo la noto muy cansada Ya está viejita pobrecita mi yeguita Mire cuñao sería bueno pensionarla Hoy mi yeguita ya le están saliendo ganas En el trabajo yo la noto muy cansada Ya está viejita pobrecita mi yeguita Mire cuñao sería bueno pensionarla Voy a soltarla a la sabana Pero eso sí mucho cuidado con amarrarla Ella merece tranquilidad Y que su fin sea un gran recuerdo en la sabana La rudeza del trabajo no permitió que mi yegua tuviera una fina estampa No conoce caserías ni a ferias nunca se saca Pero hay que reconocer la grandeza de su alma La rudeza del trabajo no permitió que mi yegua no permitió que mi yegua tuviera una fina estampa No conoce caserías ni a ferias nunca se saca Pero hay que reconocer la grandeza de su alma Voy a soltarla a la sabana Voy a soltarla a la sabana Pero eso sí mucho cuidado con amarrarla Ella merece tranquilidad Y que su fin sea un gran recuerdo en la sabana Voy a soltarla a la sabana Pero eso sí mucho cuidado con amarrarla Ella merece tranquilidad Y que su fin sea un gran recuerdo en la sabana Y que su fin sea un gran recuerdo en la sabana Y que su fin sea un gran recuerdo en la sabana Y que su fin sea un gran recuerdo en la sabana Y que su fin sea un gran recuerdo en la sabana Y que su fin sea un gran recuerdo en la sabana Y que su fin sea un gran recuerdo en la sabana Y que su fin sea un gran recuerdo en la sabana Y que su fin sea un gran recuerdo en la sabana